Y llega la carta todas las tardes en Telemedellín, primero estábamos en las mañanas, ya los estamos acompañando en las tardes y feliz de tenerlos hoy con una receta que yo sé que para esta Navidad va a enamorar a más de uno, yo veo que por ahí hay muchas caritas para nuestra invitada, mucho coqueteo, espero que sea solamente por la receta. Daniela, bienvenida y qué rico que estés aquí. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, veo que para hoy nos tenés mazapanes, qué rico, y pues yo creo que es una receta que siempre viene muy bien, no sé, pues acompañando, no sé, algún algo, de pronto una mesa de postres que ahora estamos acostumbrados a verlo no solo en los cumpleaños de los niños, sino también en las fiestas de los grandes, ¿en qué otro escenario se te ocurre que podemos tener los mazapanes? Pues realmente una de las cosas que a mí me parece que por esta época nos va a ayudar mucho con el tema de los mazapanes es entretener los niños que están en vacaciones. Ah, bueno, también nos van a ayudar mucho. Trabajo manual. Sí, claro. Y yo creo que el resultado va a ser muy fácil, los ingredientes no son tan costosos como para uno decir qué peligro que de pronto se nos llegue a dañar la receta. Sí, así es. Es muy fácil realmente. Vamos a ver entonces los ingredientes que necesitamos para que empecemos a hacer los anhelados mazapanes. Para el día de hoy en Alacarta, para nuestra receta de mazapanes vamos a necesitar 200 gramos de azúcar pulverizada o 3X, 100 gramos de leche en polvo, 100 gramos de leche condensada, una yema de huevo, esencia blanca de almendra o vainilla y anilina de todos los colores, de los colores que queramos. Usted quiera, sí. Listo. Una de las recomendaciones, por ejemplo, con la anilina es que sería ideal una anilina en gel, se integra mucho mejor a la mezcla. Bueno, y como yo soy una persona que siempre va como buscando la alternativa más saludable, recordemos que la anilina no le va a dar nada sino el color, solamente la apariencia. Entonces, si no tenemos anilina, hasta mejor que no nos comamos ese colorante, ¿cierto? Así es. Listo, comencemos entonces. Entonces, listo, entonces realmente es algo muy simple porque vamos a coger la azúcar pulverizada o 3X, ¿sí? Vamos a coger la leche en polvo, la vamos a integrar. Yo veo, Dani, que ahora hay muchas marcas de leches en polvo, que deslactosadas, descremadas, que larga vida, bueno, hay un montón de características. ¿Qué característica buscamos con esta de los mazapanes? La que quieras, realmente no tienes ninguna, la que te guste. Listo. Es de las herramientas más versátiles que hay cuando uno comienza en el mundo de la repostería y la panadería. Así es. Es súper barato, incluso en muchas partes lo regalan. Lo regalan, sí. Entonces, vea, estos son los implementos que nosotros decimos, esto vale la pena, ¿sí o no, Dani? Sí, es realmente muy, muy, muy barato. Listo. Entonces, realmente es solo como integrar. Aquí voy a coger una yema de huevo, ¿listo? Si la quieren adicionar, está bien. Si no la quieren adicionar, hay otras recetas que no tienen yema de huevo y no tienen ningún problema. También funciona perfectamente. Listo. Listo. Y la clarita la guardamos para cualquier otra receta. La clara nos puede servir incluso para hacer merengues o alguna. O para los huevitos del otro día. Usted los enriquece con esa clarita y listo. Así es. Hacemos nuevamente la mezcla, mezclamos un poquito, como para que esa yema se nos vaya integrando. Entonces, es azúcar 3X, que es el azúcar pulverizada, leche en polvo, la yemita de huevo, integrar muy bien todo eso. Exacto. Listo. Y ya le voy a adicionar la leche condensada y la anilina. Yo, cuando envié los ingredientes, puse que anilina blanca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué blanca? No es porque sea diferente a la otra, sino... Esencia blanca. Esencia blanca. Bueno, sí, la esencia, porque la esencia de color, pues nos contamina el color del producto. Es decir, si de pronto voy a pintar, no sé, de amarillo, me va a dar como un amarillo más quemado. Exacto. Por tener esa esencia de vainilla de color cafecito. Así es. Entonces, aquí vamos a ir incorporándolo. Incluso, una de las cosas que, pues, termina siendo más fácil es metiéndole la mano y amasándolo. Sí. Pero aquí, por temas de espacio, pienso que... Y la verdad, porque tenemos que confesarlo, no nos queremos ensuciar. Tenemos la cocina impecable, estamos impecables con nuestros uniformes, entonces no nos queremos ensuciar. Pero los niños pueden hacer el desastre, eso sí que después recojan, ¿sí o no? Listo, entonces, después de uno ir incorporando, incorporando, yo traje una mezcla que ya la tengo lista, que la hice antes de venir realmente. Voy a guardar esta. O sea, ya te habías ensuciado. Ya me había ensuciado, sí. Entonces, aquí, miren cómo es una mezcla que es muy versátil. Sí, ya no queda uno empegotado, ya está como en el punto chévere. Exacto. Pregunta, Dani, ¿esa mezcla, si de pronto hacemos mucho o si los niños de pronto no logran jugar, digo yo, pero, bueno, vamos a ser profesionales, cocinar con ella todo el rato? ¿La podemos conservar en la nevera o cómo se puede conservar? Una de las opciones es envolverla en papel chicle o en papel vinipel y guardarla muy bien en la nevera y no tiene ningún problema. Ya después, cuando la vayamos a volver a utilizar, la sacamos, esperamos a que llegue como a una temperatura ambiente que nos ayude a moldear un poquito más fácil y ya la podemos o pintar de otro color o, pues, dependiendo de lo que se quiera realizar, ya ahí lo podemos hacer. Y yo me atrevería a decir que dura mucho tiempo en la nevera. Sí, es que realmente hay, si uno quisiera, pues, pensar en un producto que sea mucho más duradero, podríamos utilizar, quitarle la yema de pronto, que es como el producto que menos... ¿Qué más se deteriora? Sí, sí, entonces le podríamos quitar la yema y no hay ningún problema. Si de pronto en la mezcla vemos que necesita de pronto un poquito más de leche condensada, que es el que nos da como la humedad, si lo necesitamos, porque hay muchas variables que nos puede hacer necesitar un poquito más o un poquito menos, por ejemplo, de leche condensada. Bueno, Dani, últimamente he visto que hay mucha gente que utiliza estos mazapanes para cubrir las tortas, no sé, para hacer también muñequitos que van encima de las tortas, pero la pregunta también es, ¿cuándo ya tenemos esa torta cubierta o los muñequitos, cuánto nos pueden durar por fuera en exhibición? Pues, la verdad, darte un tiempo específico no lo sabría, pero sí es un producto que dura muchísimo, o sea, ocho días... O sea, dura hasta que llegue alguien a comérselo. Sí, no lo coman, sí, no tendría ningún problema. Hay un tema de pronto con el exceso de calor, que si deteriora un poquito todos los productos de repostería con exceso de calor, van a terminar deteriorándose un poco, sea en una mezcla que sea de mantequilla, que sea de chocolate, que sea una base de azúcar, o sea, el azúcar con el calor y con el exceso de humedad también van a irse deteriorando un poquito. Y eso es importante cuando estamos al frente de un evento, porque muchas veces entonces queremos tener todo con demasiada antelación, armar la mesa linda con mucha antelación y se va a ir deteriorando, entonces no es tan buena idea, más que en una fiesta casi siempre hay luces por las cámaras, el juego de luces de la miniteca, bueno, de la orquesta que vaya a ir, entonces no es tan recomendable que sea con mucha antelación. No, incluso en qué lugar es la fiesta, ¿cierto? Entonces hay veces, por decir algo, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, los calores, o sea, uno son cosas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de uno definir. Como en la terraza de la abuela, que entonces uno dice también allá, pues no estamos en un clima diferente, pero sí se acaloran más las cosas. Listo, Dani. Ahí entonces ya tenemos nuestra mezcla. Ahí tendríamos ya nuestra mezcla. Con la textura deseada. Exacto. Que es como plastilina, ¿cierto? Sí, algunas personas lo prefieren un poquito más duro, un poquito más suave, entonces con el azúcar también lo podríamos ir acoplando, o sea, si vemos que nos queda un poquito más pegotudo de lo que nosotros queremos, entonces le podemos echar un poquito más de azúcar y también. ¿Qué pasa con el mazapán? El mazapán responde mucho al calor de la mano de la persona que lo está haciendo, entonces sí, por decir algo, yo he identificado, por ejemplo, que los hombres tienen mucho calor en la mano, entonces si le hacen y le hacen y le amasan y le amasan y le amasan, entonces ahí vamos a tener una mezcla que se nos va a poner como muy chicluda, ¿cierto? Entonces, la idea es como no ir adicionándole demasiado calor. Listo. Listo. Bueno, ¿qué vamos a ir haciendo entonces? Bueno, entonces esa es la mezcla que vamos a moldear, a pintar inicialmente, ya cada cual define si lo quiere pintar o no. Aquí traje algo que es un tapete de silicona, pero también traje unas bolsitas para mostrarlo. Es que realmente no necesitamos algo demasiado costoso para usarlo, entonces, por ejemplo, aquí, esto es una bolsa normal, pues mira que es una bolsa convencional, blanca, transparente, ¿cierto? Sí, nuevecita, limpiecita y ya. Ah, sí. Entonces, traje ya unos, unos, unas... Una bolita ya pintadas. Exacto, ya pintadas. Entonces, la idea es dejar volar la imaginación, o sea, realmente, ¿qué queremos hacer? Entonces, existen unos cortadores como estos, por ejemplo, que nos puede ayudar a que sea un poquito más fácil. A mí, realmente, el cortador me parece muy simple, aunque los moldes de chocolates también nos podrían ayudar porque uno, o de silicona, porque uno le da la forma y espera que se seque un poquito y lo puede desmoldar con facilidad. ¿Listo? Listo. Entonces, por ejemplo, listo, entonces, aquí voy a... Un rodillito que se puede reemplazar en la casa por una botella. Una botella, sí, perfecto. Un tubito que tengamos por ahí limpiecito. Los tubos de PVC son muy útiles en esta parte. Listo, entonces, por ejemplo, aquí traje un arbolito, o sea, es como jugar. Y vemos que sale fácil. A mí se me ocurre, Dani, que le voy a hacer a ese árbol las bolitas, mientras que vos ahí haces más figuritas. Vemos que vos trajiste unas anilinas vegetales, creo que son a base de gel, ¿cierto? Sí, estas son en forma de gel, sí. Y yo creo, Dani, que eso dura mucho. Pues la gente, yo creo que a veces se exagera un poco cuando no conoce y compra un montón de ingredientes y yo creo que eso dura mucho. Entonces, si usted le copió a Dani, vio que de pronto esta era una buena alternativa para hacer con los niños, no compre un montón de tarros, incluso el más pequeñito que hay ahí. Yo creo que apenas es y eso dura. Dura impresionante. Es más, entre menos colorante le adicionemos al producto, tiene mejor sabor. El colorante en ocasiones en exceso, por eso cuando uno tiene una repostería y le piden colores extremos, entonces un azul muy fuerte, un rojo muy fuerte, el negro, por ejemplo. O sea, llegar a esos tonos alteran mucho el sabor de las cubiertas, entonces esto realmente, pues lo ideal sería usarlo. Ahí sí los colores pasteles son muy buena opción. No, y de verdad que mira, por ejemplo, no sé si a este bol le adicionaste colorante blanco. Sí, pero realmente, o sea, si uno tiene la mezcla y solo quiere saborear los mazapanes, no hacer como estas formas alusivas y no comérselo, yo creo que vale la pena totalmente que sea sin colorante. Sí. Dani, recordanos tus redes sociales, ¿dónde te encontramos? Bueno, nosotros somos Chocolato Repostería Fina. Nos encontramos en nuestro punto de venta, en Cala Sanz, por la Glorieta de la 80 con Colombia y en redes sociales, Instagram, Chocolato-Repostería-Fina y por WhatsApp, 314-619-6008. Definitivamente, aquí como cuña, nuestro producto principal es la torta de chocolate, o sea, somos expertos. Y ahí nos trajo tortita, entonces Dani, te propongo que nos quedemos acá terminando todos los mazapanes para este montón de gente que está acá haciendo fila y más tarde compartimos entonces también alguna delicia de esas de chocolate. Claro que sí, muchísimas gracias. A ti. Listo, nos vamos a un pequeño corte y seguimos con más aquí en mi parque. Listo, nos vamos a un pequeño corte y seguimos con más aquí en mi parque.